Bueno, redondas con un poquito de curvatura, verde, un poquito de marrón, si me acabas Vamos a poner más Ahora vamos a coger blanco y verde oscuro Verde oscuro y blanco Esta planta tiene muchos colores Vamos a ponerlo por aquí Con sus pies sejos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Cuando al otro lado tú pasarás El himno de victoria Cada vez que en marrón Un curso personalizado Un curso personalizado Porque son muchas horas en alta definición Explicando cada detalle Así que aproveita el bajo costo por lanzamiento Y porque quiero tus comentarios Este precio está por tiempo limitado Ahora pintamos Ahora pintamos otra de un poquito de amarillo Y marrón Un poquito de amarillo y marrón Y en el amarillo un poquito de blanco Pues quizá plantas o sí Tiene hojas diferentes Tiene hojas diferentes Música